¿Qué es la maestría de Derecho Internacional, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Australiana Macquarie University? Australia es un país que tiene bastante apertura para los estudiantes, sea internacionales, latinoamericanos, sociáticos o de otro origen y brinda bastantes oportunidades también en cuanto al tema de estudiar y llevar otros programas más a la vez, de convalidarte otros cursos. El financiamiento que tú puedas obtener lo haces de una manera más rápida que una entidad bancaria. Como también los intereses que te pueden dar son bajísimos, por no decir casi nada. Y en comparación con otras becas, el Reto Excelencia te busca los requisitos que sean un poco más simples, más acordes con lo que tú haces, más acordes con lo que en realidad existe y no complicarte mucho en temas burocráticos. Recibí mucho apoyo de parte de mi familia, creo que sin eso no, eso es una parte muy importante porque ellos son los que te están animando como para que puedas seguir el proceso porque en el caso de Reto Excelencia el proceso no es muy tedioso, pero en el caso de la universidad tienes que también tener plazos largos, sea por los estudios, sea por visas, sea por todo y hay que tener bastante paciencia para hacerlo. Yo recomiendo ampliamente Reto Excelencia porque de todas las entidades públicas, tengo que decirlo, el Reto Excelencia es la entidad que mejor me ha tratado en todos los aspectos. O sea, se preocupan mucho por dónde estás, por facilitarte las cosas, por verificar tus datos de una manera más rápida y sobre todo hacer los procesos nada engorrosos. Hay que insertar un poco a la mujer a poder participar en el tema de las políticas públicas, que no somos ajenas a los temas de gobierno, que no todo ya está dado, hay cosas por inventar, hay cosas por hacer y son proyectos que la mujer debería estar inmersa. Entonces, mi sueño es que justamente estar en los espacios donde yo sea necesaria, en los espacios donde yo pueda hacer algo y justamente servir, porque para eso eres un trabajador público, para servir.